Gabriel Cartaña, el panelista de televisión, sufrió un infarto. Este lunes 26 de diciembre, Gabriel Cartaña, panelista y psicólogo del reconocido programa de Bendita Televisión, sufrió un infarto y tuvo que ser intervenido de urgencia. El propio especialista se encargó de informarlo en sus redes sociales a través de una historia que publicó temprano. Son las 5 am del lunes. Pensaba lo que es la vida. Hace apenas una hora llegó Tyrion, un perro que le regalaron para Navidad, a mi vida. A alegrarla. Y hace 3 horas que estoy teniendo un infarto. En este momento estoy teniendo un infarto. Reveló el panelista antes de tener que ser intervenido. Ahora en 10 minutos me van a llevar para hacerme un cateterismo y ponerme un stent. Hace 5 horas estaba presentándoles a Tyrion. Y ahora estoy por entrar al quirófano. Pero bueno, en eso consiste la vida. Eso es lo que la hace intensa, que todos los días no sabemos que nos va a deparar el destino. Concluyó el psicólogo que, a pesar de estar cabizbajo, mantiene la fe. Gabriel Cartaña nació en Venezuela, tiene 52 años, es licenciado en psicología. Perito forense del Poder Judicial y docente universitario. El especialista hace 3 años comenzó a trabajar como columnista en diversas radios FM. Que lo llevaron a convertirse en panelista de Bendita Televisión, el famoso programa que conduce hace varios ciclos, de Tocaseya por Canal 9. Saira Nara no pasó un buen momento personal. Después de enfrentar fuertes rumores de crisis con su pareja Jacob von Pleßen, a mitad de año se habló sobre una fuerte versión sobre una infidelidad en París. Por eso, Gabriel Cartaña le dio un consejo a Saira con respecto a la elección de los hombres. Las chicas como Saira deberían evitar a los hombres que buscan mujeres trofeo. Me refiero a chicas que están dispuestas a ser muy deseadas por hombres que buscan mujeres trofeo, aseguró el psicólogo. Las mujeres del panel no estuvieron de acuerdo con el psicólogo y Edith Hermida lo cruzó. Este señor no buscaba eso. Es una pareja estable donde hay hijos de por medio desde hace muchos años, explicó la panelista.